A las 2 y 40 más o menos, escucho las explosiones y salgo de ahí de la pieza y salgo para acá, para el patio, hasta acá llegué, y veo la llama. Y cuando veo la llama, lo primero que pensé era ir a despertar a mi familia. Agarro unas piedras, unas par de piedras en el camino y le empiezo a tirar al sereno. Y bueno, si estaba, estaba, y si no, bueno, mala suerte. Y fui a despertar a mi familia, salí para afuera, fui a despertar a los vecinos y salimos todos corriendo para allá, porque ya era muy fuerte el fuego que había. ¿Y además volaban garrafas? Sí, volaban garrafas, parecieron, no sé, meteoritos, volando, sí, sí, sí. Para todos lados volaban. Afortunadamente no hubo ningún herido por este tema. Por suerte no, por suerte no. Y decime, ¿tu casa tuvo algún daño? Parece que sí, yo todavía no entré, no subí, nada todavía, pero parece que sí. ¿Tenés idea qué pudo haber pasado? No, ni idea, dicen que fue a propósito, pero no, ni idea. Igual ya hubo una, ve acá. Enero, febrero, ¿no? Enero, febrero. ¿Qué había pasado? Explotaron seis, ocho garrafas creo, pero justo estaban los bomberos y apagaron rápido, pero esta vez ya no. Me decís que tres menos veinte fue la explosión, los bomberos llegaron rápido. Y tardaron un poquito, porque no, como se dice, no había quien avisara. Decimos nosotros, vamos hasta allá, queremos parar a la policía, como siempre la policía, nada. Los tuvimos que correr para que no, para que pararan. Entonces yo agarré, crucé un pie en moto, me subí, fui a alcanzar a la policía, y ahí ya venían los bomberos y todo, así que tardaron. Me entró una garrafa por arriba, por el techo, y eso, bueno, me provocó un incendio ahí adentro. Y bueno, por suerte yo no estaba, pegó en la cama, donde yo estaba, en la cabecera. Si estaba, obviamente, no estaríamos hablando acá. Pero bueno, por suerte, gracias a Dios, estuve trabajando. Estaba haciendo unas cositas, porque bueno, yo no soy de acá. Vengo a trabajar, soy un par de trabajitos, y soy de Arcoquita, Santa Fe, y vuelvo para allá. O sea, anoche tenía que ir a comprar a la feria, por eso es que me quedé hasta tarde a trabajar y me iba para mi casa. Daniel, un milagro salvó tu vida, pero no tus propiedades, porque vos tenías en la cama guardado un capital para tu actividad, ¿verdad? Y tenía para reponer mi negocio, sí, un negocio familiar, una tiendita, un vento calzado, unas cositas ahí que bueno, para sustituir, ¿no? Aparte vengo y hago unos trabajitos yo acá, pero bueno. Bueno, la semana pasada el agua aterija escondida en otro lugar, y bueno, digo yo, bueno, lo voy a poner un poquito más alto. Se me ocurrió, bueno, corté el colchón y puse en el medio, y bueno, lamentablemente me pasó esto. Tu cama está incinerada, esto se prendió fuego. Se prendió fuego todo adentro, todo, todo. Y lamentablemente, bueno, cuando llegué ya fue tarde, estaban los bomberos, y bueno, obviamente se quemó todo. Está a la vista, se quemó todo, todo se quemó. ¿Pudiste hablar con la gente de Total Gas? No, no, no se acercó nadie todavía. Vino hoy a la mañana, vino un señor, creo que, pero no sé si era de Total Gas, me dijeron que un señor tal Daniel, después se iba a acercar a hablar conmigo, que lo dejara, que solucionara un poco el tema ahí, que después se iba a acercar. Pero bueno, yo creo que, no, las cosas materiales, yo miro el techo y miro mi cama y me reconforta, porque en ese lugar hubiera estado yo. ¡Gracias!